¡Vamos a la violencia! ¡Vamos a la violencia! Varios factores se juntaron para que doña Violeta tuviera un triunfo tan fuerte como el que tuvo sobre Daniel Ortega como candidato. Y entre ellos pueden citarse los problemas del gobierno de Daniel Ortega, los grandes errores que había cometido el gobierno sandinista. Después está la intervención de los Estados Unidos, tal vez un factor muy importante, la escasez y la guerra contra que la gente achacaba a la enemistad y el propio gobierno de los Estados Unidos.